Primer cachetazo de Milley como presidente electo de Argentina a Gustavo Petro. El nuevo mandatario de los argentinos que tomará el poder el domingo 10 de diciembre de 2023 le hizo la popular cortada de cara al gobernante colombiano. El derechista Javier Milley superó en las urnas al izquierdista Sergio Massa, algo que Gustavo Petro calificó como triste para América Latina. Palabras que no fueron en la misma vida de muchos presidentes que felicitaron al ganador de la elección, pese a que varios de ellos son de otras corrientes políticas. En consecuencia, el líder del pacto histórico recibió críticas desde varios sectores, incluidos el sur del continente, por no estar a la altura de un jefe Stahn. Fue por ello que Petro debió agachar la cabeza y posteriormente enviar una timida felicitación al Milley, al que en el pasado comparó con Hitler. Sin embargo, fue demasiado tarde y Javier Milley se sacó la espinita este miércoles 10 de noviembre con una particular publicación en la que dejó al gobernante colombiano en fuera de lugar. Cachetazo de Javier Milley a Gustavo Petro El presidente electo de Argentina se desquitó de Gustavo Petro sacándolo de la lista con la que dio gracias a todos los que lo felicitaron. Y aunque Petro lo solicitó luego de atacarlo, el derechista prefirió sacarlo del grupo, en el que incluso puso a varios de sus opositores internacionales. Incluso tuvo palabras para Xi Jinping, presidente de China, país con el que Milley dijo que no tendría mayores relaciones por considerarlo una dictadura comunista. Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro del argentino. Frasmo en uno de sus trinos, mientras que en el otro le hablo al presidente chino. Agradezco las felicitaciones y buenos deseos. Mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China.